11-10 Estereomanía Les habla Leonardo de Fobia, 11-10 Estereomanía, un abrazo muy grande Estereomanía Hola, seguimos aquí trabajando con mucho entusiasmo porque esto es la cabina de 11-10 Estereomanía R R R For me, rock radio 11-10 Estereomanía Aquí seguimos trabajando a todo lo que da porque próximamente va a saber de nosotros Somos Mega Radio, el inicio de una nueva era, nos vemos pronto 11-10 Estereomanía Reconectados desde nuestra cabina con el más alto nivel Avenida Paseo Triunfo de la República En la curva de San Lorenzo Ciudad Juárez, Chihuahua, México Estereomanía 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 Estereomanía